California Sur y el estado de Hidalgo. Seguimos platicando sobre COVID-19 y las hospitalizaciones que se siguen dando por COVID-19, pero ahora los que se están enfermando son los más jóvenes de la población. Mañana inicia la vacunación contra COVID-19 para personas de 18 a 29 años en Aguascalientes. Comenzarán en tres municipios, en Cocién, San José de Gracia y en Rincón de Romos. Autoridades locales piden acudir con identificación oficial, expediente de vacunación y la CURP. Mientras tanto, el confinamiento por la pandemia vino a impactar negativamente a todas las personas. Ya adelantábamos hace unos instantes algo importante sobre ello. ¿Quiénes son los afectados sobre el confinamiento? Los jóvenes, los más jóvenes, la nueva generación, los centenials. Esta es una investigación de mi compañero Luis Pérez Curtad en torno a las afectaciones en la salud emocional de los más jóvenes. Todo el tiempo tenía las luces apagadas, las cortinas, las puertas cerradas, no tenía contacto con nadie, con mi madre a veces cuando llegaba de trabajar, porque pues ella es médico, ya no, bueno, no es médico, pero trabaja en un hospital, entonces no pudo dejar de ir nunca. Y pues también a eso me afecta. A sus 18 años, Santiago se reinventa en esta pandemia. Debe sentirme extremadamente solo, nunca me había sentido tan solo. La adolescencia es una etapa complicada y la pandemia del COVID la ha hecho todavía más difícil. Los cambios en la rutina por el encierro obligaron a adaptarse a nuevas y diferentes formas de emplear el tiempo. Escuelas cerradas, cancelación de eventos, permanecer en casa para prevenir contagios. Como Santiago, muchos jóvenes se han perdido momentos importantes y extrañan estar con los amigos. El futuro para el presente y el futuro para nuestros jóvenes es difícil, es complejo, es complicado, pero como todo en la vida es un momento que va a cambiar, nada es permanente, nada es para siempre y la vida pues siempre está llena de retos y finalmente y al final del camino lo van a lograr, porque tienen las herramientas. Los adolescentes se enfrentan a este cambio en sus vidas. Identificar la emoción, comprender la emoción, regular la emoción y expresar la emoción. Es decir, que antes de expresarla con un comportamiento que pudiera ser nocivo para ellos o para la convivencia familiar, primero la identifiquen, identifiquen qué es lo que están sintiendo. Sí, no es una tarea fácil, no es algo que sea aplicable fácilmente, pero es un hábito que se va generando con el tiempo y que se tiene que practicar todos los días. Están deseosos, felices, frustrados y esperanzados, todo al mismo tiempo. Han tenido dificultades para mantenerse motivados y concentrarse en las tareas escolares desde casa, si tienen acceso a sus estudios. La mayoría sigue esperando que esta calamidad termine. ¿Qué sucede hoy? Pues que los jóvenes hoy se tienen que replantear su futuro, tienen que generar nuevas estrategias, tienen que cambiar la ruta y sobre todo tener mucha claridad hacia dónde se quieren vivir. El gozo de reintegrarse al mundo, especialmente reunirse con sus amigos y familiares, es un dilema para todos, en especial para los jóvenes. Los rebrotes continúan azotando. No ha sido una lección esta situación, pero el ser responsable es sumamente valioso, cuidar a tu familia y a los demás. Al menos hoy para mí, sí me vale. Los especialistas aconsejan no reprimir las emociones, ya que de hacerlo pudieran generar problemas de salud física y mental. De acuerdo con reportes de la Organización Mundial de la Salud, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Heraldo Televisión, Luis Pérez Curta.